Hola, ya va que tengo que quitarme esto porque no puedo tener nada de mi trabajo Ok, les voy a hacer un videíto bastante corto, yo me acomodo aquí en mi carro mientras espero entrarme Ok, yo les voy a contar algo que estuve conversando ayer con una señora que conocí Y ya yo sabía sobre este tipo de dinerito extra, pero la verdad a mí me da un poco de miedo Yo les voy a hablar sobre eso, pero no sé cómo es el tema en cuanto a papeleo, si hay que firmar algo, lo que sea Bueno, estaba hablando con una señora que me dijo que se había ganado 5 mil dólares haciéndose unos exámenes ¿Qué pasa? Existen clínicas de investigación, fundaciones de investigación, los que están buscando, por ejemplo, personas con enfermedades O personas que están sanas, pero simplemente quieren hacerle exámenes de sangre para saber cómo es su organismo, no sé qué Y por eso les pagan Ella me comentó que había una clínica aquí cerca en Miami, no me supo decir exactamente en dónde, me dijo que en la flagger, no sé qué y tal Y me dijo que ellas, este, podían ir hasta tres veces por semana a hacerse la prueba del COVID Y ella me dice, nada más por hacerte la prueba del COVID te daban 150 dólares Porque ellos lo que estaban era como buscando hacerte la prueba y pues me imagino estaban probando algunos tipos de pruebas en las personas Yo me imagino que tú tienes que firmar algo en lo de que si te pasa algo, pues ellos no se hacen responsables y tal Pero claro, son clínicas que están haciendo investigaciones y que de alguna manera pues, este, para, o sea, tú vas a hacer como su ratoncito Su ratoncito de, 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 ¿cómo se llama? De laboratorio Y van a hacer las pruebas en ti Hay personas que, perdón, hay empresas, hay clínicas que te pagan por hacerte las pruebas Y hay clínicas que te pagan por hacer pruebas en ti Ya depende de lo que tú quieras No es que, no es que tú vas a llegar y te van a decir, ah, no, este, ahora te toca que te pullen una, algo No, no, por eso no Tú eres la que vas a aceptar ¿Qué, qué es lo que me dijo la muchacha? No, tú llegas y el, el, ese, ese lugar de investigación, ese, esa, en inglés creo que es Clinic Research Este, ellos te van a decir lo que, que ellos tienen, ¿no? Mira, tenemos esto, esto y esto Y yo me imagino que tú dices, ah, bueno, mira, yo quisiera participar en tal Ella se hizo una que me dijo que tuvo que viajar a Orlando y le pagaron todo Y por cada vez que ella iba a la clínica, porque tuvo que ir como que, estuvo como decirte tres días en Orlando Y por cada vez que ella iba a la clínica le pagaban 500 dólares Es decir, ella iba a la clínica y a mí se me sacaban la sangre, me hacían la prueba de orina Y ya, me mandaban para mi casa, o sea, lo mandaban para el hotel Y le pagaban 500 dólares Así, y hasta que llegó al final de la prueba Ella hizo 5 mil dólares, no sé, no sé cuánto tiempo duró Pero esas son las pruebas que le hacen Hay pruebas también de diabetes, si tienes algún tipo de enfermedad Este, te hacen exámenes para ver cómo Hay otras que te, que te prueban medicamentos para ver cómo reaccionas a esos medicamentos Buscan personas específicas con enfermedades Pero hay otras cosas súper simples Como el de la prueba del COVID Que ellos están probando Si las pruebas funcionan o no funcionan No sé, me imagino Algo tiene que ver ahí Y por cada pruebita que te hace son 150 dólares Y cuál es el problema Así te enteras también si tuviste en algún momento COVID o si tienes COVID Entonces, te ganas esos reglitos Esta, ¿qué tal? Yo me quedé loca porque esa mujer me había dicho que Casualmente tenía 9 mil dólares Que no había retirado, retirado Y que ella quería, este, pues seguir haciendo esto Que ella iba con su esposo Que se hacía una pruebita Y me dice, es un dinero extra Que hago 300 a la semana Y es como hacer otro trabajo, ¿me entiendes? Pero bueno, también depende de ti Si a ti te gusta o no te gusta hacer eso ¿Qué tan, y qué tan seguro? Lo que yo les recomiendo es que si van a buscar ese tipo de clínicas Busquen clínicas y busquen las opiniones en Google Y busquen en Google esa clínica Y bueno, cada quien decide lo que quiere Yo, por ejemplo, no me inyectaría ningún tipo de medicamento Pero bueno, sí me haría pruebas Que no tengo ningún problema Que me saquen la sangre Que me hagan una prueba del COVID Y que me den 150 dólares Es algo que es extra, pues Pero bueno, me imagino que muchos de ustedes no sabían Yo la verdad es que sí lo sabía Pero no la había compartido Pero ayer conversando con esta señora Este, ella me dijo incluso Que habían, ella fue a dos Ella se hizo la prueba del COVID En una te podías ir hasta tres veces a la semana Y por cada vez que iban eran 150 Es decir, que en la semana Hacía 450 Tres veces se hacía la prueba del COVID Tres veces le pagaban En el otro lugar era solo una vez Y me dice, mira, yo fui con mi esposo Y nos pagaron 150 cada uno O sea, fueron 300 dólares adicionales En esa semana Que es un part time Si te pones a ver Pero ella me dijo Que no había que estar Este, pues Dejando sus datos Y todo así Que no los iban a utilizar En otras cosas Así que Era simplemente Investigativo Así que bueno Les dejo eso por ahí Esa información Que seguramente no sabían Y es súper Súper interesante Si alguien ha ido A este tipo de clínicas De investigación Déjenme saber Y denme su feedback Para yo compartirlo aquí Con la gente En Uniendo Culturas Pero bueno Nada Que pasen un lindo día Un lindo jueves ¿Ok?